Continuamos con los sorteos Loto y Loto Más. Este sábado tu única Loto tiene para ti 263 millones de pesos acumulados. Inicia con 15 millones del Loto, más 248 millones del Loto Más, 263 millones acumulados. Muy buena suerte a todos. Aquí viene el primer número, 34. Primer número, 34. Segundo número, 31. Segundo número, 31. Tercer número, 7. Tercer número, 7. Leisa, tu única Loto. Cuarto número, 29. Cuarto número, 29. Quinto número, 37. Quinto número, 37. Leisa, la fábrica de millonarios. Sexto y último número, 11. Sexto y último número, 11. Y ahora, por 20 pesitos más, los 248 millones del Loto Más. Y el super bolo del Loto Más es... 5. 11. 12.